Bueno, Seba, un gran triunfo. Sí, importantísimo porque se volvió a ganar el local, que es importante para nosotros, porque venimos de una derrota del local, para devolver la confianza a nosotros, sabe que hacernos el local es importantísimo, no podemos perder en cancha nuestra. Y bueno, y continúa una racha de dos partidos, jugó un partido allá en el Tala ganando contra uno de los punteros, bueno, recupera la confianza que por ahí no teníamos y estamos logrando también un buen juego, así que contento por eso, muy contento. Igual está costando mucho ganar con cierta comodidad del local, ¿no? Sí, sí, todos los partidos son así, del local de visitante es durísimo ganar, pero bueno, lo importante es que a pesar de esa paridad, al final del juego lo podemos sacar adelante y eso es importantísimo para nosotros. Costó bastante ganarle a Medina. Sí, sí, por ahí venía último, pero eso por ahí los potencia los equipos porque salen a jugar por ahí sin mucho que perder o salen como salieron, a presionar toda la cancha y bueno, nos complican un partido que por ahí quizá pensamos que no iba a ser tan así, pero bueno, todos los partidos hay que mentalizarse que van a ser así, durísimos desde el comienzo hasta el final y bueno, preparados para jugar ese tipo de juegos y ganarlos. ¿Y vos tuviste un gran juego? Sí, contento, contento porque pude convertir, quizá no es mi función, como le decían, no es mi función hacer tantos puntos más hacer jugar, no venía metido tantos puntos porque mis otros compañeros por ahí son los que llevan la ofensiva adelante, bueno, tuve una noche, pude tomar mis tiros y bueno, estuve efectivo para los lanzamientos, la penetración, así que contento por eso, pero sobre todo porque le pude portar a los del equipo para que ganara. Una racha positiva, ahora trata de mantenerla contra el líder, ¿no? Allá en Pozo y es difícil. Sí, es un desafío importantísimo para nosotros porque venimos levantada, ellos están punteros, jugando muy bien, creo que este equipo se armó para pelear arriba y bueno, es un gran desafío porque es un equipo que si tenemos aspiraciones de llevar el campeonato, salir campeón, de ascender, es un equipo al que hay que ganarle y bueno, así que con todo, para seguir con esta racha positiva y traer una victoria de Pozo. Muchas gracias. Gracias a vos.